aritmética, vamos a trabajar el día de hoy con el tema que les he enviado el día de ayer, que es regla de tres simples. Pero antes de iniciar, quisiera mencionarles de que tienen que marcar su asistencia, ¿ya? No se olviden de olvidar, por favor, de marcar su asistencia. Aquí veo que ha marcado su asistencia Aileen Castillo, Yair Guamán y Casey Luna. Falta el resto, por favor, ¿ya? Los demás que están conectados, por favor, no se olviden de marcar su asistencia. Bien, jóvenes, para no hacerles tan pesada la tarde, yo sé que ahorita ya muchos de ustedes deben estar cansados. Hemos tenido una semana bastante extensa, ¿no? Después de Semana Santa, hemos visto varios temas, hemos tenido varios temas, química ayer sobre todo, ¿no? Que ha sido un poquito pesadito, pero vamos a trabajar ahora un tema en aritmética que es más numérico, que pueden ver a continuación. En aritmética, el tema de regla de tres simples, que es un tema que hemos visto recurrentemente. Nosotros en regla de tres simples ya lo vamos a llevar a otro nivel, pero vamos a partir de lo básico. Cada tema ya saben que lo partimos en dos partes. En regla de tres simples, nosotros lo que entendemos es que vamos a calcular dos cantidades, vamos a tener dos indicadores y vamos a tener un tercer indicador para hallar una cuarta cantidad. La cuestión es que en regla de tres simples nosotros nos vamos a guiar más del enunciado. Vamos a analizar el enunciado y vamos a ver cuál sería la propuesta más correcta. Si es una regla de tres simple es directa o es una regla de tres simple inversa. Nosotros decimos que es directa cuando las dos cantidades aumentan o las dos cantidades disminuyen. Digamos, por ejemplo, que yo les digo, yo me demoro de repente, este celular me cuesta 100 soles. Este celular es un poquito más correcto, vamos a tener un poco mejor. Si no me cuesta un poco, no me me cuesta, no me cuesta, no me cuesta. Y de repente, este celular me cuesta, no me cuesta, yo me cuesta mucho mejor. Es un poco de49. Por ejemplo, si me cuesta un poco menos, la cosa también me cuesta. Yo me cuesta mucho. Si me cuesta mucho mejor, yo me cuesta que se bien jóvenes como les decía un ejemplo un ejemplo de una regla de tres simples directa sería por ejemplo mira un celular me cuesta 100 soles y ahora yo tengo aquí uno dos tres cuatro los como barajas cuatro celulares cuánto me costaría 200 nuevamente mira un celular 100 soles mira cuántos tengo aquí cuatro cuántos serían 400 soles exactamente nosotros hablamos de magnitudes directas y magnitudes inversas cuando nosotros una cantidad aumenta y la otra también cada la otra también aumenta entonces las magnitudes directas y las magnitudes inversas es cuando una cantidad aumenta y al mismo tiempo la otra en este caso yo cambié la cantidad de uno por cantidad de cuatro y por ende la cantidad que tenía que pagar por uno ahora aumenta las magnitudes directas se dicen que cuando una cantidad aumenta la otra cantidad aumenta cuando una cantidad disminuye la otra disminuye ese es el concepto de lo que es una magnitud lo que es una regla de tres simple directa o inversa entonces el caso muy contrario sería en la regla de tres simples inversa porque en una regla de tres simples inversa una cantidad aumenta y la otra disminuye si digamos que por ejemplo este es otro ejemplo de directa digamos que yo quiero digamos que yo quiero quiero ir de un lugar a otro y voy a 10 kilómetros por hora si voy a 20 kilómetros por hora llegaré más rápido o llegaré más lento me demoró me tomará más tiempo llegar o me tomará menos tiempo llegar pero la ciudad cuánto si voy a 10 kilómetros por hora digamos voy a 10 kilómetros por hora prácticamente 10 kilómetros por hora como manejar en una bicicleta yo voy a 10 kilómetros por hora manejando una bicicleta me quiero ir desde tu casa te quieres ir hasta el parque te vas a te vas a ir a una velocidad de 10 kilómetros por hora si tú aumentas a 20 kilómetros por hora es decir más rápido te tardarás más tiempo o te tardarás menos tiempo menos menos tiempo exactamente eso se le llama una regla de tres simple inversa es decir aumenta la velocidad disminuye el tiempo entonces mientras más velocidad le metas menos tiempo te vas a demorar entonces el procedimiento para una magnitud directa es diferente que una magnitud inversa se trabajan de diferente modo entonces vamos a verlo los ejercicios así de frente acá donde dice practiquemos dice un depósito lleno de gasolina cuesta 275 soles si saco 85 litros ya no cuesta más 150 soles cuántos litros contenía el depósito entonces el depósito como dice no dice un depósito lleno de gasolina cuesta 275 soles es decir 275 soles si saca 85 litros ya no cuesta más 150 soles cuánto litros contendría el depósito a ver cómo cómo plantearías este problema a ver el depósito originalmente voy a colocarlo acá a un costado y después lo vamos a completar ahí mismo originalmente el depósito dice así no mira el depósito originalmente tenía el depósito originalmente tenía 275 litros eso es lo que originalmente tenía ahora los 275 litros dice el 275 litros era 150 soles originalmente entonces originalmente era 150 soles ahora dice si sacas 85 litros entonces quiere decirte que tienes que restar 175 menos 85 cuánto sería 100 275 menos 85 a ver alguien me puede decir cuánto es 275 275 menos 85 a ver algún héroe que me digan cuánto es 190 190 190 litros entonces 190 litros es lo que ahorita tú tienes eso es lo que tú quieres calcular eso es lo que tú quieres calcular acá abajo acá abajo acá abajo cómo se llama nos dice la indicación no 275 litros apunta a x menos 85 es algo muy similar no observen 275 275 litros apunta aquí será 275 litros aquí será 275 litros sería calculando calculando a x menos 85 entonces como ven la cantidad tiende a aumentar es por ello que nosotros decimos que es una magnitud directa si tú efectúas esta operación te va a salir 275 por x menos 85 igual a 150 por x la cuestión aquí es que la ecuación es muy extensa entonces lo ideal es que en ese tipo de ecuaciones lo que hagas es simplificar de frente nomás porque es muy larga entonces yo aquí me puedo dar de que 275 275 5 712 2 más 2 14 14 14 4 más 15 a ver díganme lo siguiente el número 275 tendrá tercia 275 no tiene tercia si no suma sus dígitos no tiene tercia pero le puede sacar quinta entonces me pueden decir por favor 25 55 55 correcto sería 55 55 por x menos 85 sería igual a quinta sería 30 por x no bien ahora lo que voy a hacer pues no es el clásico no 55 por x es multiplicar por lo que está dentro del paréntesis 55 por x menos 85 por x me pueden decir por favor cuántos 85 por x 85 por 55 o lo hago acá ver a ver más rápido 85 por 55 ahí está 4.675 menos 4.675 será igual a 30 por x ahí está 30 por x este 30 pasa a dividir y sería 55 55 menos 30 55 menos 30 sería 25 no 25 x igual a 4.675 ese 25 pasa a dividir y la ecuación me daría x igual a cuánto 4.675 entre 25 me sale 187 vamos a ir viendo estos problemas si es que no lo entendiste a la primera no te preocupes que lo vamos a ir entendiendo con varios ya vamos a ir haciendo varios de estos ejercicios poco a poco el siguiente problema me dice no magnitud direct magnitud inversa aquí tenemos que tener cuidado porque mira en una magnitud inversa nosotros cuando tenemos una mayor cantidad de obreros la obra se hará más rápido se hará más lento si tú por ejemplo vamos a ver un ejemplo digamos el siguiente ejemplo digamos que digamos que hay link hay link y que si pueden de repente digamos yo le digo hay link y que si saben que vamos a vamos a arreglar este canal de electricidad hay link y que si me dicen sabe que profe mira arreglamos ese canal de electricidad pero no vamos a demorar un día hay link que dice me dice que se ha demorado un día pero la cosa es que hay limpio no agarra y se nota lo que voy a dar risa bailing y la dejas o la que hice ahora que hay si se demorará un día o cuánto tiempo se demorará si lo hace sola más tiempo pero los pernos claro tal vez dos días exactamente se va a demorar más tiempo porque si hay link aunque y si lo hacían en un día si hay link se va que si se queda sola hacer todo el trabajo que supuestamente van a ser entre dos entonces como es un trabajo que van a ser entre dos y se ha retirado una quiere decir que ya sola se va a demorar dos días entonces a esto se llama magnitud inversa es decir la regla de tres simple inversa es cuando tú aumentas una cantidad y la otra disminuye en este caso el problema más acertado para esto es el problema de obreros y obras cuando tienes obreros y obras alto que tú dices es una magnitud inversa ese es inversa definitivamente en el caso de la inversa es diferente a la directa porque en el caso de la directa tú haces este procedimiento mira lo multiplicas este por este y multiplicas a este por este así lo multiplicas así en forma de esa aspa es decir en ese problema que está ahí por ejemplo yo podría haber colocado y te recomiendo que la base así a por 100 igual a aquí sería a más 5 a más 5 por 120 y de ahí empiezas a simplificar yo te recomiendo que la base así mejor de frente no lo pongas en fracción te recomiendo que la base así por si las dudas en el caso de la magnitud inversa la magnitud inversa se trabaja así en el caso de la magnitud inversa tú multiplicas el primero por el primero y el segundo por el segundo así y lo colocas según igualdad es decir en el caso de la inversa todas gracias a colocar así mira vas a colocar x pero x por a vas a colocar aquí x por 20 va a ser igual a que colocarías el otro lado sería x más 6 por 15 entonces en el caso de la inversa como les digo no en el caso de la inversa se coloca así derechito acá lo que puede ser de frente simplificar no este 20 con este 15 lo simplificas si le sacas quinta ambos sería x por 4 igual a x más 6 aquí nuevamente colocó x más 6 y como les sacado quinta sería por 3 ahora lo multiplicó directamente que sería x por 4 es 4 x es igual a x más 6 x más 6 por 3 y ya estamos pues este este 3 x pasa a restar el 4 x sería 4 x menos 3 x 4 x menos 3 x igual a 18 y 4 x menos 3 x es x igual a 18 bien entonces como ven aquí la respuesta no salió 18 aquí sigue otro si otro método no así de colocarlo de frente en fracciones pero yo les recomiendo que lo hagan así porque es más sencillo y más rápido también aquí en este caso por ejemplo dice un barco mira un barco tiene víveres para 22 días lleva 69 tripulantes no lo veas el problema solamente miren el enunciado un barco tiene víveres para 22 días se lleva 69 tripulantes es decir esos 69 tripulantes con esa comida que hay sobrado aguantan 22 días cuando pero dice pero cuando cuando sale el viaje resulta que ya no hay 69 tripulantes si no solamente hay 33 tripulantes entonces la cuestión es así mira si habían 22 tripulantes y la comida te daba para este te había 69 tripulantes y la comida te daba para 22 días ahora son 33 tripulantes ahora son menos tripulantes te dará para más días o te dará para menos ya la comida no se me logra para más bien claro pues te dura para más días obviamente pues no porque 69 tripulantes tenían comida para dos para 22 días si ahora y menos gente la comida va a alcanzar más pues entonces va a tener mayor cantidad de días entonces cuando nosotros tenemos ese enunciado claro recién podemos proceder al recién vamos al procedimiento al procedimiento que sería directo o inverso en este caso yo coloco no ok 22 días 22 días hay su hashtag 69 tripulantes 69 tripulantes ahora resulta que no sé la cantidad de días x días x días y x día sería 33 tripulantes como sabemos unos sube y el otro baja entonces se hace en modo inverso y el modo en regla en regla simple inversa que multiplicas allá ok 22 por 69 a ser igual a x por 33 acá el toque no más hay 22 y 33 al toque les ha conciado 22 le saco son se abecería 11 le saca 11 sería 2 por 69 igual a x por 3 ahora a ese 3 con el 69 le puede sacar tercio entonces el susto le sacas tercia a 3 ya 69 te va a quedar 2 por 23 igual a x por 1 x 2 por 23 sería 46 46 sería el valor de x entonces como ven no hay un procedimiento para cada uno de ellos acá abajo lo pone su 46 de todas formas cada uno lleva su procedimiento para eso nosotros vamos a ver aquí algunos conceptos como en la pregunta número uno dice cuando tenemos la magnitud a con c y b con x si un aumenta y la otra disminuye que es directo o inverso 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 correcto cuando nosotros decimos que uno disminuye el otro disminuye que es directo o inverso directo directo correcto y por acá tengo otro más si aquí está cuando uno disminuye y el otro disminuye decimos que es directo igual vamos a ver aquí las relaciones ya las relaciones son las siguientes ya para marcar verdadero y falso si es tiempo y obra eso es directo si es tiempo con obra será directo directo pero mientras más tiempo más obra será eso correcto a más tiempo habrá más obra entonces si es directo por eso les digo estos problemas hay que leerlos antes de resolverlos acá tenemos que tener cuidado acá no es como los clásicos problemas que ustedes de repente pueden encontrar los demás cursos no donde fácilmente te dan una fórmula habitual todo que aplicas reemplazas o interpretas aquí tienes que leer el enunciado y tienes que cranear bien el renunciado antes de colocarlo haber tenemos obra obreros y horas por día no horas por día vamos a decir que es trabajo no horas por día trabajado a más obreros habrá más trabajo mientras hay más obreros abro habrá mayor cantidad de trabajo o habrá menor cantidad de trabajo si hay más obreros si hay más obreros creo que se reduce el tiempo de las horas claro mira vamos a verlo así mira los obreros hacen un trabajo en un determinado tiempo ahora los obreros a según de un trabajo en un determinado tiempo se aumenta la cantidad de obreros aumentará la cantidad de tiempo de trabajo o disminuye disminuye exactamente entonces mientras más obreros hay menor trabajo no es que haya más obreros y más trabajo mientras más obreros hay hay menor cantidad de trabajo es algo así mira digamos bueno de repente ustedes han visto en algún momento cuando construyó su casa de repente cuando han hecho su techo digamos cuando viene un obrero este obrero agarra no viene viene el capataz no viene el maestro albañil le dice ya mira sabes que yo te voy a echar tu casa me voy a demorar en echarlo a ver siete días más o menos me voy a demorar en echarlo ya listo tu papá tiene que ir la plata sacar al banco agarrar y pagarle no para que agarre techo tu casa entonces la cosa es que ese maestro albañil él no lo va a hacer solo él contrata personas entonces a estas personas le dice sabes que yo te voy a pagar te voy a pagar este topar 100 soles diarios 100 soles diarios que es lo que te voy a pagar entonces él sabe que la obra le dura siete días le va a demorar una semana si contrata un ayudante si contrata un solo ayudante a ese ayudante si le paga 100 soles le va a terminar pagando 700 soles pero si contrata digamos a vamos a vamos a cambiar el problema a ver digamos que no se demora siete días digamos que se demora seis días digamos que se demora seis días ese ayudante va a tener que pagarle como 600 soles va a trabajar de lunes a sábado domingo no se trabaja de lunes a sábado va a tener que trabajar esta persona no entonces le va a tener que pagar como 600 soles ahora si contrata a dos obreros si contrata dos obreros ya no le va a pagar a este obrero 600 soles le va a tener que pagar 300 soles a cada uno y el trabajo se va a demorar solamente tres días entonces como puedes ver si contrata a mayor cantidad de obreros el tiempo disminuye el tiempo disminuye y también disminuye el dinero que le va a dar a esa persona porque ya no le va a dar un trabajo más extenso ya no va a trabajar toda esa cantidad de obras ya no va ya no haber tener tanto trabajo por eso decía horas por días es trabajo entonces obreros con trabajo viene a ser una magnitud inversamente proporcional eso es correcto el enunciado que nos han dicho ahí ahora días y obras será una magnitud inversa días con obras mientras más días hay se harán más obras será correcto eso mientras más días más obras sí pero es que ahí sale que es IP entonces quiere decir de que eso es falso esto de aquí es un enunciado falso no puede ser IP días con obras es una magnitud directamente proporcional se calcula lo que es inversamente se calcula cuando cuando hablas de obreros cuando tienes la palabra obreros ahí al toque ahí ya se tiene que prenderte el foco ya cuando es obrero sano el trabajo o el trabajo disminuye o cambia con el tiempo con los obreros ahora vamos a ver lo siguiente el otro dice días horas por trabajo es decir por obras no días y obras será directo días y obras si es directo días y obras es como el C del anterior no ahora trabajo y obreros es inverso trabajo y obreros si es inverso y obreros con obras obreros con obras es directo no obreros con obras es inverso este es falso bien ahora vamos a la parte que realmente nos interesa las preguntas que están acá dice para terminar una obra en nueve días se necesitan 32 obreros a ver voy a colocarlo acá mira para terminar una obra en nueve días para terminar una obra lo colocó con minúsculo a ver para terminar una obra en nueve días se necesitan 32 obreros ahí está 32 obreros ok ahora te dice que en cuántos días terminarán la obra 24 obreros es decir en x días te voy a colocar a ver x días se demorarán 24 obreros ahí está 24 obreros que debo hacer en ese caso directa o inversa que sugieres directa o inversa podría ser en nueve días 32 obreros si hay menos obreros será menos días si hay menos obreros se va a demorar más pues si se han ido obreros se va a demorar un montón más eso no acabar entonces como es inversa nosotros multiplicamos 9 por 32 9 por 32 será igual a x por 24 a x por 24 ahora aquí lo que puedo hacer de frente sacar octava no a 32 y a 24 sería 9 por la octava de 32 es 4 la octava de 32 es 4 igual a x por 3 no x por 3 porque le hemos sacado octava acá le puedo sacar tercia 3 y tercia 9 entonces sería 3 3 por 4 es igual a x por 1 ahora tenemos 3 por 4 12 12 sería igual a x entonces como ves coincide porque mira si 9 obreros se demoraban 32 este si 32 obreros se demoraban 9 días 24 obreros que es una cantidad menor de obreros se van a demorar 12 días se van a demorar más entonces como les digo las magnitudes inversas dependen mucho de lo de cómo lo lees de cómo lees el problema aquí dice el otro problema el número 4 dice 24 obreros 24 obreros hacen una casa en 30 días 24 obreros hacen una casa en 30 días el doble de obreros estamos hablando de 48 obreros en cuántos días harán esa casa cuando puedes aprender a hacer estas ecuaciones rápido cuando las puedes hacer rápido yo ya loco nomás yo ya sé que son 15 obreros cuando puedes hacer estas operaciones rápido vas a poder calcularlas mucho más mucho más rápido cuando las practica bastante lo vas a poder hacer rápido entonces aquí como es inverso como es obreros 10 días entonces nosotros decimos 24 por 30 es igual a 48 por x aquí le puedo sacar 24 gaba 1 24 abano por 30 24 abano por 30 24 abano sería a 2 2 por x y por último me queda el 2 pasa a dividir no 30 entre 2 sería 15 20 entre 2 sería 15 entonces me sale que x sería 15 como ven pregunta número 5 ya estamos llegando al final chicos pregunta número 5 dice 5 paquetes de chocolates son suficientes para 20 niñas entonces 5 chocos son suficientes para 20 niñas ahora ¿cuántos paquetes de chocolates se necesitan para 32 niñas? entonces 5 paquetes son para 20 niñas para 32 niñas ¿cuánto sería? a ver si 5 paquetes es para 20 niñas para 32 niñas ¿se necesita más chocolate o menos chocolate? se necesita más chocolate entonces si aumenta la cantidad de niñas aumenta la cantidad de chocolates entonces quiere decir de que es una magnitud directa entonces como es una magnitud directa ahí si lo hago en ASPA ahí lo tengo que hacer en ASPA cuando es una magnitud directa es decir 5 por 32 5 por 32 es igual a x por 20 acá le saco quinta de frente quinta a 5 y a 20 le saco de frente su quinta y me queda 32 32 es igual a x por 4 ese 4 pasa a dividir y tengo que 8 es igual a x listo ya está 8 es igual a x no se vayan a olvidar también de marcar su alternativa lógicamente acá también me falta marcar una como les digo depende mucho de la lectura del problema tienes acá mucho que interpretar vamos a ver el siguiente problema mira un caño arroja 40 litros de agua en 25 minutos ¿cuántos litros se arrojará en 5 minutos? es algo así mira no sé si alguno de ustedes cuando hubo el problema ahí de los el problema de las sequías cuando no había agua como un mes algunos de nuestros papás compraron esos tanques esos bidones de agua entonces ese bidón de agua puede cargar una cantidad de agua cada cierto tiempo entonces 40 litros es más o menos no es ni la mitad pero ahí dice que un caño arroja este 40 litros en 25 minutos o sea despacito 25 minutos llena 40 litros la cuestión es esto si el caño arroja 40 litros de agua en 25 minutos ¿cuántos litros arrojará en 5 minutos? ¿arrojará más cantidad de litros o menos cantidad de litros? menos menos, claro porque mira 40 litros 40 litros 40 litros será en 25 minutos ahora no sé cuántos litros x litros x litros será en x litros será en 5 minutos ahora como sabemos de que cuando uno aumenta el otro aumenta y el otro disminuye y el otro disminuye es una magnitud directa entonces aquí nosotros tenemos que hacer nuestra aspa simple que sería 40 por 5 es igual a es igual a x por 25 ahí le sacas quinta a ambos a quinta a 5 y quinta a 25 o si gusta de frente lo multiplicas porque está fácil 40 por 5 es 200 200 es igual a x por 25 y sabemos que 200 entre 25 es 8 entonces ya tenemos x es igual a 8 de frente esto de acá así lo podemos hacer sin necesidad de simplificar el problema número 11 lo van a desarrollar ustedes ya yo voy a desarrollar hasta el problema número 9 ustedes van a tener como trabajo el problema número 11 ya pero yo se los voy a plantear aquí el problema dice no 3 litros de pintura cuesta 15 soles ok 3 litros 3 litros cuestan 15 soles ahora te dice cuánto costará cuánto costarán 80 litros estamos hablando de 80 litros cuánto será el precio entonces como ven si 3 litros un balde de 3 litros te cuesta 15 soles 80 litros pues estamos hablando de un montón de baldes pero cuando te cuesta eso entonces lo que tienes que hacer en este caso que es inversa o directa en este caso que es inversa o directa directa exactamente es decir tengo que hacer mi aspa 80 por 15 80 por 15 sería igual a sería igual a 3 por X le puedo sacar ahí tercia de frente tercia sería 80 por 5 sería igual a 1 por X o sea X 80 por 5 es 400 400 igual a X exacto entonces me sale me va a costar 80 litros me va a costar 400 lucas el problema número 11 dice un barco tiene víveres para 72 tripulantes durante 33 días pero solo viajaron 66 personas ¿cuánto tiempo durarán los víveres? entonces este problema es muy parecido al que hicimos anteriormente ¿no? que decía 72 tripulantes tienen para 33 días ¿no? 33 días ahora dice pero solo viajaron 66 personas y viajaron 66 personas ¿qué tiempo durarán los víveres? es decir X días X días entonces ¿qué qué fórmula aplicaré aquí? ¿directa o inversa? aquí ¿qué debo aplicar? como te digo ¿no? 72 tripulantes exactamente inversa ¿no? 72 tripulantes para 33 días pero solo viajaron 66 personas han viajado menos personas entonces obviamente les va a durar más el alimento entonces aquí lo que ustedes van a desarrollar es 72 por 33 es igual a 66 por X y ustedes terminan de desarrollar ese ejercicio que está súper sencillo como ven yo sé que ahorita la tarde ya está pesadita ¿no? ya estamos ya terminando la semana yo me imagino que muchos de ustedes ya están terminando cansados entonces solamente este ejercicio nada más vamos a desarrollar la próxima semana igual solamente les voy a dejar un solo ejercicio nada más pero lo que sí les voy a pedir más bien hay algunos que yo les estoy dejando su trabajo ahorita por ejemplo estoy dejando el 11 y por ahí hay algunos que me están enviando solamente esto ni siquiera esto me están enviando como fotografía solamente esto que está aquí y ya les he dicho que no es eso tienen que enviarme los ejercicios copiados si tienen para hacer la impresión excelente ¿no? lo imprimen y lo mandan y no hay ningún problema se pueden hacer la impresión si no si este si no pueden hacer la impresión tienen la segunda opción ¿no? que es recoger las impresiones en el colegio porque en el colegio te las dan así nada más y si no tienes para hacer la impresión tampoco ni de una forma ni de otra y de repente no tienes tiempo de ir al colegio solamente copia lo que está de color rojo lo que estoy colocando ahí nada más solamente lo de color rojo eso no te va a tomar mucho es poco ¿ya? adicionándole el ejercicio número 11 muy bien jóvenes ¿alguna duda? ¿hasta ahí? ¿hasta ahí alguna duda? creo que todo está claro ¿no? muy bien jóvenes entonces eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy les agradezco mucho su atención me hubiera gustado de que participen un poquito más pero yo entiendo ¿no? que ahorita bueno si participan bastante pero yo entiendo que ahorita viernes ya están un poquito cansados ¿no? bien jóvenes eso va a ser todo entonces lo que vamos a desarrollar el día de hoy que tengan todos un bonito fin de semana y cualquier consulta me lo hacen saber ¿sí? hasta luego chicos nos vemos el lunes nos vemos el lunes chau fa con guantán nos vemos muchachos